Arriba, Rojas Señorita Este es el León Palacio El ha sido en San Miguel Un león de un lado Un león del otro Y Johnny Palacio Un distintivo de Direct TV Boxing Show Un viejo conocido Lo presenta González Este es León porque es hincha de Estudiantes de La Plata A pesar que nació en San Miguel Jonathan Edgardo Palacio El 11 de febrero de 1988 24 años para él 69, 200 su peso Gran campaña 9 victorias 5 knockouts 1 derrota Justamente esa derrota llegó En lo que fue su última presentación El 21 de julio pasado En José León Suárez, Buenos Aires Frente al Santas vecino Pablo Roldán Que le ganó por puntos en 6 asaltos Es el favorito El simpatizante de Estudiantes Pero peleas son peleas Y la presenta Rubén Peralta En el siguiente combate de la noche Se realizará la distancia de 4 rounds Fiscaliza el señor Serafín Solari De la Comisión Municipal de Boxeo de Rojas Será árbitro el señor Amadeo Ascensión El jurado estará compuesto por los señores Arnaldo Cabalcabue José Secreto Y Ariel Aguilar En el Rincón Azul Con un peso de 71 kilos 200 7, 1, 200 De San Fernando, Provincia de Buenos Aires Miguel Ángel Bocado Y en el Rincón Rojo Con un peso de 69 kilos 200 6, 9, 200 En la ciudad de Moreno, Provincia de Buenos Aires Jonathan El León Palacio Pelea pautada a la distancia de 4 rounds En la esquina de Palacio, Roberto Ruiz Colaborando allí, Mario Gripsic Quien fuera técnico del excampeón mundial Héctor Velasco Bueno chicos Deseo que tengan buena pelea Encargo las cabezas Golpes bajos A la orden mía de Blesa Se pagan sin pegarse Se saludan y en los rincones Ascensión, el árbitro de la pelea Tengo sensación de muñeco a la lona, González Lo mismo me pasa a mí El flaco Bogado También apodado El León Contra El León El hincha de Estudiantes Palacio Cuatro asaltos o menos Relata Martín Perazo Y a boxear Blanco el pantalón de Johnny Palacio Negro el pantalón de Bogado Hay acción Presagio de Lona A fondo salieron tirando Desde el vamos Una pelea especial para Palacio Porque cuando un ascendente Pierde el invicto Es vital retomar El sentido victorioso De la carrera Y Bogado también En una encrucijada Ya que Emparejaría su récord En caso de ganar Si no ya tendría Muchísimas perdidas En una corta campaña Para ambos puede ser Una victoria importante En las permano derecha Recién en la corta Lo tiró Bogado Que sale con la zurda arriba Que queda zumbando el aire Con la derecha Se cierran los puños Se abre la ilusión de cabo En la noche de Rojas En la segunda de la jornada Luego de esta La posibilidad de ver Arriba del Rina Lucas Matisse Con Rodrigo La Hiena Barrios Así suena Y eso es una pelea exhibición En realidad Se para el gritón de Ascensión Más preciso y más fuerte Palacio El de pantalón blanco Aunque Bogado muy valiente También tuvo algún acierto Los dos marcaron Rostros ajenos Ojo zurdo de Palacio Ya está rojo Y ahora Justamente sobre Esa dolencia Llegó otro derechazo De Bogado Por momentos Se desconcentra El de pantalón blanco El pupilo de Ruiz Parece hombre De una mano Bogado Sin demasiado proceso La tira a fondo Sigamos el gancho A la zona hepática De Palacio Ya lo metió dos veces Con alma y vida Pero Bogado Sigue respondiendo Un Bogado Que no parece Están a tono Están a tono En lo físico Algo pasado Más armado Palacio Golpes abiertos Por parte De Bogado La zurda Penetró Justa De Palacio Vamos Dice el árbitro Hay cicatrices De la contienda Y esto Recién arranca Quedan amarrados Anudados Separando al árbitro Campana Y comentario La voz De Marcelo González Palacio 10 Bogado 9 y medio Los dos llegaron Y lo hicieron a fondo Pero El a fondo De Palacio Es más contundente Sobre todo Con dos ganchos A la zona hepática Con los cuales Pudo impactar A un enjundioso Oponente Que sorprendió Primero con un uppercut Y después con una derecha Boleada Pero es más Sólido Más allá de que Por momentos Se desconcentra El León Palacio Allí está Abogado Que luce Las gotitas Que En su momento De esplendor Lucía su maestro El Koyak Silva Aquí Mario Gripzyk Dándole agua A Palacio Las instrucciones Del Chapulín Ruiz Amadeo Ascensión El tercer hombre En el ring Y la pelea Continúa De esta manera En el segundo round El León Palacio El hincha El pincha De pantalón blanco Cruzando la derecha Fondo Guarda Que bogado Parece tener pimienta Y también Las ha metido Además Está a dos kilos O estuvo ayer Dos kilos Por encima De Palacio Que a la hora De la pelea Pueden ser más De acuerdo Como absorba El alimento Que durante Las 24 horas Hayan ingerido Esa sensación Información Del comentarista Tiene eco En lo visual En cualquiera De los planos Uno puede entender Que es más grandote El pelado Que es más pesado El pelado Se saca a distancia Palacio Inexplicablemente Pero es más Veloz Que bogado Que apuesta Su suerte A un derechazo Ese que lanzó allí Ahí pierde claridad La pelea La de Palacio Y la de Bogado Ahí ese gancho A la zona hepática Otra vez Estuvo arriba Alto Siguiente caso Paso de gas Sacó aire Qué mozona blanda Derecha arriba En cross también De anticipo Palacio Está más rápido Cuatro asaltos Está doliendo El castigo Abajo Abogado Ahora Por eso Amarra Por eso Ensucia Mete la cabeza Hace pasar Los segundos Lo va quebrando Como un viejo árbol Ya sin raíces Lo siente Al castigo Abajo Y Bogado Y Bogado La punta Allá arriba Al ojito Y lo encuentra Sí Increíblemente Cuando tiró Pegó Bogado Ahí otra vez Abajo 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 Le duele Abogado Arriba Le duele Palacio Otra vez La cabeza Abogado Comienza A respirar Por la boca El magullón En el ojo De Palacio Empieza También A Dejar La parte Psicológica De la pelea Se toca Palacio De vez en cuando Se prenden El palo Por palo En el dame Que te doy Sale con Coraje Abogado Se terminó El segundo Y el señor Comentarista Nos dice esto 10 para Palacio 9 para Abogado 20 A 18 y medio Para El de Moreno Provincia de Buenos Aires El hombre de pantalón blanco Allí asistido Por Roberto Justino Ruiz Trabajó bien Sobre todo Abajo Pero Tiene esas lagunas Esas desconcentraciones De cuando va A buscar La corta distancia O rematar Se desguarnese Y le filtran La mano Que son alarmantes Para Su trayectoria Para su desarrollo Como boxeador Pero Con 10 peleas Sigue siendo Un púgile En gestación Tiene buenas condiciones Pega bastante justo Hasta ahora Le está faltando remate Frente a un hombre Que Sintió muchísimo Los ganchos Al cuerpo Y que está Regalando valentía Segunda mitad Del combate Martín Perazo Arranca el tercero Mientras que Calito Ponce Seca bien El rincón azul Alto Viene de perder El invicto Palacio Necesita Y creo que Busca una definición Contundente Alto Bajo abogado ¿Qué pasó? ¿Por qué paró La acción El árbitro? Por la cabeza Venga 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 Chocado Me pareció Que el gesto Fue por el gancho Abajo Aprovechó Ese cabezazo Involuntario Para detener Un poquito Una acción Que le Iba a poder Resultar Inconveniente Palacio Bogado Perdón Tiene intermitencia En la pelea El árbitro Ha colaborado Para eso En algún momento También Ojos abiertos Para León Alto Para el árbitro El Coyac Silva En el rincón De Bogado Según la Hiena Barrios Mire que la Hiena Se enfrentó A muchos Fue el rival Más complicado Que tuvo En su carrera Recuerdo haber visto Esa pelea En Río Gallegos En julio De 2002 Un empate Muy polémico En el cual Silva Lo tuvo Por la lona La Hiena En el último asalto Y hoy Los dos Saquean En rojas En diferentes funciones Uno de entrenador El otro Un pelea Exhibición La gente Empieza a perder Más sección Amarrados En la mitad De la escena Desprolija Se arma La pelea Tac, tac, tac Y la derecha Arriba Tres zurda Una diestra Palacio Debe decodificar Que abajo Duele más Para Bogado Sí, pero está Pecando De falta De continuidad Y de definición Ahí está Esos son los Volpes que duelen Se notan El amarre En la boca Abierta En reclamo De oxígeno De Bogado En el rostro De Bogado A jugar Por lo que vimos Hasta ahora Y si la pelea Llega al cuarto Y último Va a ser un suplicio Para Bogado Ya lo es Pero Utiliza Todas las mañas Para La supervivencia Deportiva Ya lo es Últimos 10 segundos Para el tercero Campana Y largo descanso Para Bogado Ahí está Final del tercero 10 para Palacio 9 Para Bogado 30 a 27 y medio En favor Del León Escuchamos el acontecer De su esquina También está el papá De Jonathan Le remarca a Ruiz La lentitud Ahí está el testazo Y al mismo tiempo El gancho abajo Sin duda Dolió más El gancho abajo Pero Usó el tiempo Que le dio el árbitro Ascensión Como oro Miguel Ángel Bogado Cuya gran victoria Esta noche Será llegar A los cuatro Asaltos pactados Salvo que Como en el boxeo Ha ocurrido Muchas veces Se produzca Algún milagro Perazo muy atento Perazo muy atento Para el cuarto round Es que van llegando imágenes De El vestuario Así De Matisse Y de la hiena Con el twitter a full El señor Respetino Arroba Perazo Footbox El del relator Marge Gon 318 El twitter del comentarista Para que los amigos de América Empiecen a familiarizarse Con el boxeo Con la disciplina Súmense por favor Así equilibra un poquito La cantidad de seguidores Que tiene Perazo Usted viene bien La cantidad No es la calidad No subestime a sus seguidores Que son muchos Y buenos Martín Último round Dijimos que iba a ser Un suplicio para Abogado Que está amarrando Agarrando Centro de llena Vuelve a arrancar Palacio Lo retó Ruiz A Palacio Por la lentitud Por la Forma irresoluta Que encara La definición De la pelea Empellones Poca claridad En lo que va marcando El pulso del cuarto Cansancio en los dos Bastante más embogado Que tiene a esta altura De la jornada El único objetivo De permanecer De pie Para escuchar La campana Si es que La turde Que le ha Propinado Palacio Se la permite Escuchar Le recomendamos Uy esa boca Dos muñecos Dos muñecos cansados Amarrándose Casi con el codo Tira a esta altura Abogado Se frente con Rostro desencajado Palacio Se queman las naves Palacio Bogado Bogado También se trepa A las cuerdas Del ring Para festejar Tal cual lo anticipáramos Para él Iba a ser Una victoria Llegar al final De la pelea Por como se dio La circunstancia Del combate Que contento Está Bogado Ahí Palacio Del otro Rincón Bogado Al que apenas Le dieron las fuerzas Para Subirse a la primera Cuerda Le dejo Martín La transmisión Muy bien Hasta llegar A la decisión Que nos va a regalar Peralta Vamos a ver Que acontece En una definición Que parece clara Hacia el lado Del rincón rojo De Chapulín Ruiz Última detalle Sacando los guantes Luego de esta pelea Amigos de América La chance de ver a Lucas Matisse Uno de los grandes campeones Del mundo Que tiene la Argentina Vimos la definición Y la consagración En esta pantalla Con Alusegun Hace un par de meses Está tratando De confirmar La primera defensa Prontamente Y en el mientras tanto Tiene esta chance De mostrarse Ante la IENA Barrios Quien lleva dos años Sin subir al ring Recordamos su trunca Pelea con Juan Manuel Márquez Cuando la justicia argentina Tarjeta del señor Tarjeta del señor Aguilar 40 puntos para Palacio 37 puntos y medio Para Abogado Tarjeta del señor Secreto 39 puntos y medio Para Palacio 38 puntos y medio Para Abogado En fallo mayoritario En fallo mayoritario Ganador Jonathan Palacio Fallo mayoritario Dos jurados Lo vieron ganar La emoción De Palacio El colo que lo festeja En el Rizay Palacio Que Abogado Se saludan Pronta pausa Se viene la exhibición Barrios Matice En Directivismo Insultándole a un homero Se hace un claro Junto al monte Iniciando Hace aquel duelo Hecho a embestidas Y a guampas Y a pezuñas Que levantan El polvo Que va hacia el cielo Cuando todo se diluye Como un saldo En la contienda Al morirse Aquella tarde Queda una mancha De sangre Y un pampa Menos En la hacienda ¡Viva! 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 ¡Viva!